Una sonrisa en tu camino, ser tu reflejo aquí contigo, acompañarte. Amigos, mucha atención porque ahora les vamos a decir cómo atraer la abundancia a su vida. Vamos con ustedes, chicos. Así es, Marianita. A ver, y este cuántos de nosotros no deseamos miles, pero miles de cosas y no hacemos nada para conseguirlas. O bien, no sean las cosas como nos gustaría. ¿Qué les parece si vamos a ver esta nota? Y ya regresamos. Y es que, ¿quién no ha soñado con ser millonario? Salir de compras interminables y acabar con esas preocupaciones que a veces nos mantienen con el ojo pelón durante toda la noche. Sin embargo, aunque es el deseo de muchos, muy pocos logramos atraer la abundancia a nuestra vida. ¿Pero sabías que tu cuerpo cuenta con la herramienta perfecta para lograr ser exitoso y afortunado en el dinero? Al decirte a los especialistas, la mente es tan poderosa que si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Solo basta con una ayudadita. ¿Y tú? ¿Estás listo para la abundancia? Es el momento que decidimos. Y mira, no es coincidencia que estemos todos los conductores aquí, porque de verdad queremos ser millonarios. Y para hablarnos de este tema nos acompaña la vidente, terapeuta y amiga que quiero muchísimo, Diana Bayardo, que nos dirá y nos hará dinámicas y entrenamientos para volver unos millonarios hoy. ¡En un día! ¡En un día! ¡En un día de cumpleaños de género! ¡Eso! Para que no se olvide. ¡Ay, qué hay que hacer! Ella dijo que con unas plumas y unos papeles. ¡Con eso, vámonos! ¡Que sí, Humalba! ¿Dónde estás? Muy contenta, gracias por invitarme a su casa, que se caracteriza por mucha alegría y mucho entusiasmo porque nosotros modifiquemos lo que tenemos en la vida real, que muchas veces no se parece a los deseos que tenemos. Y ahí es donde está el choque entre lo que nosotros aparentemente deseamos y lo que realmente estamos viviendo. Y si nosotros estamos viviendo carencia, falta de trabajo, desempleo, enfermedad, desamor, traición, es un estadio de pobreza. Sí. Y eso en un momento fue tu pensamiento, porque lo primero que nosotros tenemos que entender en el entrenamiento mental para ganar tu primer millón es que, primero, no hay un Dios castigador. Por lo tanto, lo que te está pasando, la pandemia, la enfermedad, no es por castigo. Son decisiones que tu mente inconsciente tomó en un momento dado. Por eso es el entrenamiento, para que dejes de estar creándote la actitud y la realidad de víctima. Nosotros lo que vivimos lo forjamos a través de nuestros pensamientos y nuestra programación. No es que Dios me castigó y me hizo pobre. O sea, somos realmente un reflejo de lo que estamos pensando constantemente. Así es, por eso ahorita vamos a hacer este entrenamiento para ver desde dónde están pensando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos una hoja blanca, en donde primeramente vamos a escribir. Me voy a poner aquí, porque pues si no. Ok. ¿Cuál es el deseo más grande? Uno, concentra en su mente. Lo vamos a mostrar, porque me da pena. Lo vamos a mostrar. No, para nosotros. Primero van a escribir cuál es el deseo más grande que tienen de abundancia en este momento de su vida. Abundancia. No tomes esto, que lo voy a escribir, porque van a decir, no, me van a, no. ¿Se ve? Ok. ¿Es uno nada más? Uno, uno, concentra. Ay, no, uno solo. Uno. Yo sí ya tengo el mío. Yo ya tengo el mío aquí. Ay, no, es que el mío. Ok, yo tengo el mío. A ver aquí. No, no. Ok, bueno, regresemos al asiento. Miren, esto es para diagnosticar desde dónde estás atrayendo la abundancia y qué parte de tu vida es la que está desvitalizada. Donde ustedes concentraron la atención es realmente donde está la carencia. A ver. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy en el aspecto laboral. Es un tema de abundancia en el área laboral. Pero, ¿cómo es si tienes trabajo, mijo? Oh, bueno, espero otros trabajos. Pero más. Él es insaciable. Entonces, él está enfocado en este momento de su vida en el tema laboral. Pero, ¿de acuerdo a sus sueños o lo que tú has pretendido, esto que tú vienes pensando y que tu mente inconsciente nos está regalando, ¿lo tienes como satisfecho en este momento de tu vida? Sí. Sí. Bueno, y entonces estás viviendo un éxito. Sí, estoy muy feliz. De hecho, es uno de los momentos más felices de mi vida. Estoy viviendo un gran momento. Ok. Pues tú, te falta una emocionalidad y una vibración para atraer este punto que se consolide en el éxito laboral, pero con dinero. Ahorita te voy a enseñar cómo. Excelente. Puedo tener mucha chamba de lavar trastes en la casa y de planchar, pero el área de trabajo, ¿cómo va a llegar al punto de dinero? Claro. Es ahorita donde vamos a caminar. A ver, ¿le Jimena? A ver. Va a ser lo mismo. Igual yo lo que escribí, siento que lo tengo, pero quiero más. Insaciables. Está bien, creo que nos permitamos. Soy ambiciosa, muy. Claro, quiero más. El punto de donde tú arrancas de abundancia está muy precisado. ¿Sabes el objetivo hacia dónde vas? Ahorita te voy a entrenar. Ok. ¿Qué debes evitar para consolidar exactamente cómo lo manejaste? O sea, ¿qué no debes hacer para lograr eso? A ver, Henry. A ver, aquí está. El cumpleañero. El cumpleañero, aparte. Ay. Ok. Es el mismo tema. Los tres van hacia, en este momento de su vida, trabajo. Es en prioridad. A ver, no lo muestres. Diego, casarme. Yo soy más práctico. No, yo quiero lo práctico. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Es que lo puse con números. Bien. Yo soy como muy práctico. Yo puse, no, un poco más. Eso. ¿Cómo llegamos desde esta mente inconsciente, que ahorita la mayoría sí están vibrando en un estadio de crecimiento, tanto laboral y económico? Pero hay otras personas que no, y muchos de los que nos están viendo probablemente no. ¿Por qué? Porque tu mente inconsciente te tiene atrapado, uno, en el no merecimiento. Dos, ¿en qué vienes atrayendo y cargando de creencias de tu familia? La familia impone ciertas creencias para lograr desde tu, desde niñez y ir caminando en todas las etapas de tu vida, te impone ciertas creencias de tu clan que te hacen que te alejes de ese momento, que es el, por ejemplo, esto es laboral, económico. Pero para romper eso y reprogramar el cerebro y resetearlo, nosotros tenemos que entender que tenemos cuatro etapas para llegar a ese milagro que es el tema de hoy, ganar tu primer millón. Uno es la palabra, sabia palabra en concordancia con lo que ustedes quieren. Sabia palabra, o sea, hablar bien de, o cómo. Ser específico. Tu vocabulario tiene que hablar de riqueza, tu vocabulario tiene que hablar de éxito laboral. No puedes hablar de queja, uy, es que hoy me lo que... No, no, qué pereza la gente así, me aterraba. Al contrario, hablar de riqueza. La queja aleja más la abundancia. Y la gente que se queja alrededor de uno también es incómodo porque te sientes una mala vibra y sientes que eso al final te afecta también. El quejoso y el miedoso te tiran para abajo. Me aterra. La toxicitos. Claro, porque nosotros en este entrenamiento entendemos que hay una dualidad en este mundo, en esta realidad. La dualidad es amor o miedo. Y la mayoría de nosotros ahorita estamos vibrando desde el miedo. Sí. Entonces, para poder en este entrenamiento mental a consolidar el objetivo, primero necesitamos una dieta mental que se alimente de no noticiarios, de no noticias malas, de no el vecino que viene a quejarse. Tenemos por... Y cuando tu pareja... Aléjate de Enrique. Y cuando tu pareja constantemente se está quejando, porque tú eres muy exitosa, pero tu pareja no le va bien, está mal yendo con... Y se está quejando y quejando, ¿eso no te afecta en tu vibración? Termina con él, Jimena. No estoy hablando de la mía. No, digo en general. Es un bon. Una amiga de una amiga. Son 21 días de entrenamiento a partir de cuando ustedes deciden ganar. O sea, la dieta son 21 días. 21 días. Yo quiero 21 días y empiezo a hablar bien. Primero, la palabra. Ok. La palabra sabia. Sí. Segundo, la emoción. ¿Cómo hago? Tienes que estar desde la emoción del éxito, de como dijo. Estoy en mi mejor momento. Estoy muy feliz. Y la cara y los ojos y todo representa. Ya hacerlo como... Como ya real. Ya lo tengo. Obtenido. Ok. Segundo. Tercero, perdón. Es la acción hacia donde vas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para consolidar mi actividad de trabajo en ficción? ¿Qué herramientas necesito? ¿Dónde debo de capacitarme? ¿Qué nuevo programa? ¿Qué software? O sea, tienes que generar el conocimiento que dé la acción para llegar a ese milagro. No va a llegar así. Si quieres contar una empresa, tienes que estudiar administración. Obviamente. Hay gente que no sepa hacer. Claro. Y entonces, nosotros nos vamos entrenando diariamente en la primera media hora del día. Tu subconsciente está más ávido de obtener buena información. Sin embargo, lo primero que abrimos ahorita por la pandemia es el noticiario. Y entonces empieza ese virus entrando al cuerpo, ¿no? Es un virus mental. Claro. De pobreza, de carencia. Eso no fue el tiempo, pero de verdad tenemos que ahora invitarte. Claro. Porque necesitamos ser más millonarios, pero sobre todo estar enfocados en la vida. Yo ya me gané mi positivo. Que así sea. Esto lo voy a guardar. Lo voy a guardar y voy a empezar a trabajar. Sí. Muchísimas gracias, Lianita. En su almohada. 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 Yo lo guardo en la Biblia. Recuerdo. Yo todo lo que escribo cada año lo guardo en la Biblia. Y no les voy a mentir. Casi siempre se me cumple todo. Te mando en tu Biblia a este mío. Concedido, concedido. Y más en tu cumpleaños. Y 52 días de abundancia. Diseña tu año. Gracias. Gracias, Lianita. Te adoro. Gracias. Vamos a una pausa porque tenemos cafecito con nosotros. Y te vemos. Mucha gente esperando aquí. No estoy charlando. Se lo hago desde el 2015. Lo delante. Un sonrisa en tu camino. Ser tu reflejo aquí contigo. Acompañarte.